Apenas amanecía en la vecindad. Doña Clotilde tocaba desesperadamente la puerta de la casa de Don Ramón. El fuerte sonido de la puerta despertó a Don Ramón. Bostezando, fue a abrir la puerta y le dijo a Doña Clotilde, ¿Qué sucede? ¿Por qué toca de esa manera la puerta, Doña Clotilde? Doña Clotilde, agitada y con mucha desesperación, le responde, Don Ramón, vengan conmigo, rápido. ¿A dónde? le dijo Don Ramón. Entonces Doña Clotilde le contó, Don Ramón, no me lo va a creer, pero han dejado un muñeco ripilante allá en el segundo patio. Venga conmigo, Don Ramón, vayamos para que usted mismo lo vea. Don Ramón no entendía a lo que se refería Doña Clotilde, así que fue con ella al segundo patio a ver qué había allá que Doña Clotilde estaba tan asustada. En el segundo patio, un muñeco espantapájaros estaba junto a la fuente. Este estaba amarrado a un palo y el palo estaba enterrado en el piso del patio. Doña Clotilde dijo, Don Ramón, ¿ya ve, Don Ramón? Lo que me pregunto es, ¿por qué el señor Barriga dejó ese muñeco ripilante aquí en el segundo patio? Don Ramón le respondió, Pues no lo sé, Doña Clotilde, pero dudo mucho que el señor Barriga haya dejado ese muñeco aquí. Además, dudo mucho que lo haya comprado, con lo agarrado que ese señor Barriga. Tiene razón, Don Ramón, pero de todas formas cuando venga el señor Barriga a cobrar la renta, le preguntaré. Dijo Doña Clotilde y se fue. Don Ramón se quedó mirando el espantapájaros y luego se preguntó, ¿por qué el señor Barriga habrá traído eso aquí? Y luego se fue. En la tarde, cuando llegó el señor Barriga, todos en la vecindad le preguntaron por qué vino a dejar ese muñeco aquí en el segundo patio. El señor Barriga le respondió diciendo que él no trajo ese espantapájaros aquí, y que tampoco sabe quién lo pudo haber traído. Doña Florinda le dijo al señor Barriga, Está bien, señor Barriga, si usted no lo trajo y tampoco sabe quién lo pudo haber traído, no hay problema. Ahora solo lléveselo porque da mal aspecto al patio de la vecindad. Claro que sí, Doña Florinda, ahora mismo lo haré, respondió el señor Barriga, y se acercó al espantapájaros. El señor Barriga intentó sacar el espantapájaros del piso, pero ni siquiera pudo moverlo, y dijo, Pero esto está demasiado duro, parece como si lo hubieran soldado al piso. A ver, déjeme intentarlo a mí, señor Barriga, le dijo Don Ramón. Don Ramón, a pesar de hacer mucho esfuerzo para sacarlo del piso, tampoco pudo moverlo. Kiko y la chilindrina también lo intentaron, pero ni siquiera lo movieron. Don Barriga les dijo, Ni modo, tendré que llamar a un albañil para que rompa el piso y saque el espantapájaros de aquí. Pero eso será mañana porque ahora ya es tarde, ya son las siete y media de la noche. Todos aceptaron lo que dijo el señor Barriga y se fueron cada uno a sus casas. Eran las nueve y media de la noche cuando de repente Un fuerte grito de Doña Clotilde se escuchó en su casa. Todos prendieron sus luces y salieron de sus casas a ver qué pasaba. ¿Qué fue eso? Preguntó Doña Florinda. No lo sé, respondió Don Ramón. Pues vayamos a ver a la casa de la bruja del 71 a ver qué sucede, dijo la chilindrina. Todos fueron a la casa de Doña Clotilde. Tocaban la puerta de su casa pero no respondía. Como no abría la puerta, decidieron entrar a su casa sin su permiso. La buscaron dentro de toda su casa y no la encontraron. Muy asustados por el grito que dio Doña Clotilde y más, ahora que no la encuentran, salieron de su casa y empezaron a buscarla por toda la vecindad. Fueron al segundo patio y no la encontraban. La chilindrina gritó, miren, es el sombrero de la bruja del 71. El sombrero de Doña Clotilde estaba sobre la cabeza del espantapájaros. Todos se preguntaron qué hace el sombrero de Doña Clotilde allí y cómo llegó hasta allí. Don Ramón se acercó al espantapájaros a quitarle el sombrero de Doña Clotilde y cuando ya la tenía en su mano, la volteó y observó rastros de sangre por la parte interna del sombrero. —¡Chanfle! —dijo Don Ramón. —¿Qué sucede, papá? —le preguntó la chilindrina. —No, no nada, mijita —le respondió Don Ramón. Mientras que con la chilindrina y el chavo hablaban entre ellos sobre dónde podría estar Doña Clotilde, —Doña Florinda, no se vaya a sorprender con lo que le voy a mostrar. No quiero preocupar a los niños. —¿Qué? —le dijo Doña Florinda. Don Ramón le vuelve a decir, —Doña Florinda, creo que algo malo le ha pasado a Doña Clotilde. —Mire. Y le enseña el sombrero de Doña Clotilde con sangre. Cuando le mostró el sombrero de Doña Clotilde, Doña Florinda dijo muy sorprendida, —¡Chanfle! —¿Qué pasó, mamá? —le preguntó Kiko. Doña Florinda le dijo, —No, nada, tesoro, no te preocupes. —Chanfle, Don Ramón, ¿pero qué le pudo haber pasado a Doña Clotilde? —le preguntó Doña Florinda. —No lo sé, Doña Florinda, pero la mancha de sangre de su sombrero me preocupa mucho. —le dijo Don Ramón. Doña Florinda le dijo a Don Ramón, —Pues llamemos al señor Barriga para que nos ayude a buscar a Doña Clotilde pronto. Don Ramón, un poco avergonzado, le dijo, —Es buena idea, Doña Florinda, pero yo no tengo teléfono. Doña Florinda le dijo, —No se preocupe, Don Ramón, yo sí tengo, yo iré a mi casa a llamar a Don Barriga. —Cuando Doña Florinda estaba yéndose, Kiko le pregunta, —¿A dónde vas, mamá? Doña Florinda le responde, —A casa, tesoro. Iré a llamar por teléfono al señor Barriga para que venga y nos ayude a buscar a Doña Clotilde. Y se fue. Unos minutos después, Kiko, la chilindrina, el chavo y Don Ramón regresaron al primer patio y de pronto, escucharon a Doña Florinda dar un fuerte grito en su casa. Todos corrieron a ver. Dentro de la casa, solo encontraron el teléfono colgando y se escuchaba la voz del señor Barriga hablando por teléfono. Don Ramón fue a responderle al señor Barriga mientras Kiko y los demás fueran a buscar a Doña Florinda por toda la casa. El señor Barriga le preguntó a Don Ramón, —¿Qué sucedió, Don Ramón? ¿Qué le pasó a Doña Florinda? ¿Por qué gritó de ese modo? Don Ramón le respondió diciendo, —Señor Barriga, venga pronto. Están pasando cosas muy raras aquí en la vecindad desde que apareció ese espantapájaros. —¿Qué? ¿Cosas raras? —preguntó el señor Barriga. Y luego le dijo, —No se preocupe, Don Ramón, ahora voy para allá. Don Ramón colgó el teléfono y llegan Kiko y los demás niños. La chilindrina le dice a Don Ramón, —Papá, ¿no está Doña Florinda por ninguna parte de la casa? Kiko solo dijo, —¿Dónde está mi mami? Y se fue a llorar a su pared en donde siempre llora. El chavo y la chilindrina empezaron a asustarse por lo que estaba pasando. Don Ramón les dijo, —Tranquilos niños, todo estará bien. Seguro Doña Clotilde y Doña Florinda han ido a un lugar y gritaron porque seguramente han visto un ratón o algo así. Ahora, espérenme aquí, ya regreso. Iré al segundo patio y vengo. El señor Barriga llegará en un momento. —Sí, papá, le dijo la chilindrina. —Está bien, Don Ramón, le dijo el chavo. Don Ramón salió de la casa de Doña Florinda, llegó al segundo patio y lo primero que hizo fue ir a ver al espantapájaros. Al verlo, vio que el espantapájaros estaba puesto el delantal que siempre usa Doña Florinda. Don Ramón, muy asustado, dijo lo que sospeché. Y rápidamente lo quitó y lo escondió para que los niños no lo vean. En ese momento llegan el chavo y la chilindrina gritando, —Papá, papá, Kiko no está por ninguna parte. —¡Papá, asustado! —¡Papá! —Papá, fech,islvcvcvcvcvcvccvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvcvacvcp $21272T. Gracias.